Corre la tarde a la espalda de un hombre Hoy es un día importante, es el día de la Constitución No podemos olvidar lo que supone el haber hecho una norma La ley de las leyes en nuestro país Lo que devolvió esa tranquilidad, esa democracia Por lo tanto creo que es un día que siempre ha sido muy importante Que siempre hemos celebrado, pero yo creo que tiene mucho más sentido en estos momentos Donde desgraciadamente, bueno pues ya lo están viendo La política y lo que está rodeando a la política Y las circunstancias a las que está abocando al país Este gobierno de Sánchez Pues nos hacen pensar que la Constitución se usa al antojo Y a los intereses personales, en este caso del presidente del gobierno Y la verdad es que en un día como hoy, en que todo el mundo tenía que llenarse de orgullo Y hablar bien alto y claro de la Constitución Pues desgraciadamente vemos como una parte de los partidos políticos Reniegan de ella, no son capaces ni siquiera de aceptar que tenemos una Constitución Son los socios de gobierno que tiene en este momento Sánchez Y por lo tanto creo que estamos en unos momentos donde más que nunca Los que de verdad creemos en nuestra Constitución, en las leyes Donde de verdad los que creemos en la igualdad de los españoles Y en nuestro país, pues decir alto y claro Que nosotros sea día 6 de diciembre o cualquier otro día Siempre vamos a defender los mismos ideales con los principios que tenemos que tener Y aquí en Marbella no fallamos, lo hacemos primero en San Pedro Y luego será en el Ayuntamiento Efectivamente, esperemos que el tiempo acompañe Bueno, no podemos olvidar que es un 6 de diciembre Pero en principio sí Tendremos aquí nuestra izada de bandera Con todo el orgullo y el honor que se merece Y después lo haremos aquí en San Pedro Y después lo haremos en Marbella Muchas gracias Bueno, es el día que celebramos todos los españoles, ¿no? ¿Cómo se vive este día? Pues bueno, la verdad que bien, bien Empezamos ahora con la izada aquí en la tendencia de alcaldía La izada de bandera Y la verdad que es un día para celebrar nuestra Constitución Y para, bueno, para disfrutar de todos los derechos adquiridos Y mantenerlos, mantenerlos y disfrutar de este día de fiesta Trabajando y lo que se pueda en familia Y, bueno, acompañar a todos nuestros compañeros en este día ¿Tú crees que debíamos de cambiar algo de esta Constitución? Bueno, siempre hay algunos, siempre todos es susceptible de mejorar La verdad que hay, todo en esta vida se puede mejorar Pero bueno, yo en este caso no soy la persona más indicada Para decir lo que hay que mejorar o no mejorar Hay personas que se dedican a, en este caso a, bueno, abogados Y legalistas que se dedican a, en ese tema Están más versados en ese tema Y, bueno, la verdad que hay que estar orgullosos de nuestra Constitución De que, bueno, que seamos todos iguales Y que se mantenga así la igualdad entre todos los españoles A vosotros, igualmente Hablamos con el tiental de San Pedro Alcántara Don Javier García, esperando aquí Estas banderas que ya está todo preparado Todo preparado para la izada de la bandera Con motivo de la celebración Del 45 aniversario de la Constitución Española de 1978 Y creemos que no es un año cualquiera Es un año muy importante Porque la Constitución Española ha sufrido un ataque En la línea de flotación con respecto a su estabilidad Y al hecho de poner en peligro la igualdad de todos los españoles Ante la ley Por tanto, ahora toca protegerla Sabaguardarla Y, sobre todo, conseguir que nuestra población Tanto los jóvenes como los adultos Conozcan la importancia que tiene esta Constitución Como ley fundamental del Estado español Donde vienen recogidos todos los derechos y deberes de los españoles Y donde, por encima de todo, que se recuerde Que simboliza la concordia El tender puentes El limar diferencias No crear muros frente a algo que debe ser la unión de todos los españoles Y sentirnos muy orgullosos de la Constitución Que además hay que recordar Que ha significado un periodo de paz durante 45 años Y que vino a cerrar historias del pasado que no nos gusta recordar Yo creo que es muy importante En este caso, hoy especialmente Porque tenemos que intentar protegerla de los ataques Que está sufriendo por distintos partidos políticos Y por distintos frentes Y realmente nosotros tenemos que estar los españoles muy unidos Y, sobre todo, recordar que significa También la salvaguarda de la historia de España Y la historia también de nuestra Casa Real ¿Seguimos en una democracia? Sí, seguimos en una democracia Pero parece que tendemos hacia un régimen presidencialista Donde la división de poderes no se está respetando Y donde lo importante no es intentar trabajar por el bien de todos los españoles Con problemas como puede ser la vivienda El paro, la educación, el cambio climático No, lo importante por lo que se ve Es perseverar y conseguir estar en el poder Y mantenerse en el poder Y creemos que los españoles de bien tenemos que seguir trabajando Para que esto realmente no sea así Porque, en definitiva, lo que está en juego es la unidad de España Lo que está en juego es la convivencia de todos los españoles Y, sobre todo, que hay más puntos en común y conexión entre todos los españoles Que diferencias Por tanto, nosotros lo que tenemos que hablar es Que no queremos muros en España Todo lo contrario Es derrumbar muros Y, sobre todo, recordar lo que hicieron nuestros antepasados Y lo que hicieron los padres de la Constitución Española Para intentar conseguir un periodo de paz y prosperidad Como han sido desde el año 78 hasta nuestros días en la transición democrática española De la cual parece que se avergüenzan algunos partidos políticos Yo simplemente quiero decir que la Constitución no es de uno Es de todos Y tenemos que respetarla Y probablemente sea necesario en algún aspecto retocarla, modificarla Pero, lógicamente, es la segunda Constitución más larga de la historia de España Y significa concordia, paz y prosperidad Y, por tanto, no podemos poner en peligro eso Que es patrimonio de todos los españoles Muchas gracias Feliz día de la Constitución Igualmente, feliz día de la Constitución Hablamos con Cristóbal Garre Buenos días Muy buenos días Bueno, es un día importante el día de la Constitución, ¿no? Y más si me ahora cuando estamos en una situación un poquito compleja, ¿no? Donde muchos partidos independentistas están también ayudando a formar ese gobierno Y, bueno, entendemos que hay un ataque clarísimo a la Constitución Sobre todo por la separación de poderes Con lo cual, hoy teníamos que estar nosotros aquí en San Pedro de Alcántara Y así acompañando a Javier García, que está haciendo un magnífico trabajo aquí Bueno, y queríamos estar con él en este magnífico día de la Constitución Que es el momento necesario para apoyar en estos momentos, ¿no? ¿Se está luchando por España, por mantener la unidad o por los partidos políticos? Bueno, poniendo la política un poquito de lado Aquí tenemos ahora mismo un gravísimo ataque a la Constitución Y por eso el salir en masa a las calles Porque lo que se está haciendo es atentar sobre todo con la separación de poderes O sea, esas injerencias que está habiendo hacia el poder judicial Y sobre todo también al poder legislativo por parte del Ejecutivo Eso atenta a la separación de poderes Entonces, bueno, tenemos que manifestar en contra Hacer concentraciones pacíficas, por supuesto Pero dejar claro que la Constitución no se toca Que es un marco jurídico de referencia para todo Y que dentro de esa Constitución cabe todo Y lo que no quepa no puede hacerse Muchas gracias Gracias a vosotros Igualmente, muchas gracias Bueno, todos los responsables del Ayuntamiento de Marbella Se han citado y también este día importante de la Constitución Buenos días Buenos días, Elena Pues yo creo que de una manera muy especial, ¿no? Yo creo que es el día en el que defendemos nuestra democracia Y ponemos en valor nuestra Constitución Que es la que nos está permitiendo que tengamos 45 años En nuestro país de progreso, de democracia y de unidad Y como no puede ser de otra manera Pues en la ciudad de Marbella, pues de forma institucional Lo celebraremos con dos actos, ¿no? Tendremos ahora el acto aquí en la tenencia de alcaldía Con esa izada de bandera Y después en el Ayuntamiento Pero sobre todo, hoy contentos de celebración y muy satisfechos Vemos las bandas ya preparadas, ¿no? Porque en cada izada de bandera se tocará el himno, ¿no? Sí, claro En cada una de las izadas se toca nuestro himno Los himnos, ¿no? Tanto el himno de la Unión Europea Como el himno de Andalucía Como el himno nacional Y bueno, es defender tres instituciones Y también conmemorar su símbolo, ¿no? Yo creo que hoy es un día de más De sentirnos orgullosos De sacar más que nunca nuestra bandera Del país que nos une Y de celebrar la democracia como he dicho Muchas gracias, Felicidades A vosotros, feliz día de la Constitución De casa en casa una madre va buscando a quien no lo está Y en tu nombre cuánta gente no volverá Libertad Cuánto has hecho suspirar Y sin ti duele más la soledad Sin ti duele más la healthy Sin ti duele más la IFis Y sin ti duele más la造 Gracias por ver el video. 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 Bueno, el día nublado, igual que la situación un poco, ¿no? Bueno, pues un municipio, San Pedro, Marbella y una España de futuro, pero cohesionada, que es lo importante. ¿Habría que cambiar algo de la situación? Uf, yo, Elena, me tienes que permitir que no me pronuncie nosotros en este sentido. Nosotros lo único que pedimos, ya ahora como representante político aquí de Opción Sanpedreña y de San Pedro, es cordura, es sentido común y es que debemos de hacer las cosas como se hicieron en su momento en el 78 y como se trató durante todo este periodo de hacer, que es utilizar el sentido común, la cohesión y la unión. Y debemos de hacerlo entre todos, sentarse en una mesa, como decían en algún momento dado, para una buena negociación y para hacer bien una cosa, pues ya te digo yo que todos deben de perder algo. Es decir, todos tenemos que aportar y todos tenemos que dejar de ganar algo. Todo el que se sienta en una mesa no puede ganar, porque entonces la cosa se rompe. Y no se puede romper. España tiene que estar por su unión y por la cohesión. Y eso debemos hacerlo entre todos. Gracias. Igualmente a vosotros. Hablamos con el señor Eugenio Bordó, que también se da cita en esta idea de la Constitución. Que me imagino, no sé si usted opina, que habrá que cambiar algo si estamos todavía en una democracia. Bueno, de vos creemos que la nación está por encima. La Constitución es un instrumento y un instrumento que nos sirve para mantener nuestra España. Pero no olvidemos que el artículo 2 lo que dice es que España es una unidad indivisible. Y en este momento está en peligro esa unidad. Por tanto, hay que apoyar a la Constitución en tanto en cuanto es un instrumento. Pero claro, que habrá que reformar todo este estado de las autonomías que nos está llevando a una prácticamente digregación. Habrá que corregirlo. Bueno, lo que está pasando es que están utilizando ese instrumento que la Constitución, que inicialmente se inventó, o lo inventaron Adolfo Suárez, con la idea de apaciguar el separatismo entonces naciente, para haberlo potenciado. Y no solo regiones que entonces no tenían ningún sentido independentista, están ahora digregándose. Vamos a llegar, como esto sigue así, pues a la Primera República de los cantones. Esto es evidentemente un problema que hay que corregir. Muchas gracias. Felicidades de la Constitución. Gracias a vosotros. Gracias.